Y es lo más trascendental, dice Pérez, le preguntan, ¿qué cree que pasó con Loan? Y él responde, esto fue una venganza, hay una interna familiar muy pesada. Esto fue una venganza, hay una interna familiar muy pesada. ¿Una venganza de quién? ¿Cómo sabe Pérez que hay una interna familiar muy pesada si no lo conoce? Dice que es la primera vez que lo se iba a ver. Si es la primera vez que lo veía. ¿Tiene información o lo dice simplemente para tratar de deslindarse de culpa? ¿Por qué lo dice? ¿Sabe algo que no le cuenta la justicia? ¿Será verdad lo de la interna familiar o es simplemente una mentira? ¿Por qué estaba tan ansioso por declarar, digamos? ¿Qué aportó? No, como aportar no aporta nada. Sí trata él de defenderse y trata él de explicar algunos puntos. Que ahora vas a entender por qué él quiere declarar. Sobre todo por algo que vamos a leer, no en esta placa, sino en la que viene. Pero mirá lo que dice además, que esto es fundamental. Por la acusación, según la acusación vendría a ser, somos una organización de secuestradores de trata. No descarto, dice él, que existe una verdadera organización nacional. El tema del atropellamiento es imposible. Todos nos vieron que andábamos a paso de hombre. O sea, dice, por un lado dice, hasta se contradice, porque dice hay una interna familiar. Y al mismo dice, no descarto que haya una red de trata detrás de todo esto. Y el accidente lo descarto. Pero lo dice de una manera muy irónica, porque dice, si hay una red de trata, no es esta. Porque sería malísima esta por cómo hicimos las cosas. Exactamente. No es una manera de descartarse. No descarto que haya a nivel nacional. Muy importante lo que acaba de decir. Está hablando como si efectivamente hubiera, en todo caso, sido acusado de robar una bolsa de papas de un supermercado. Bueno, ¿se acuerdan lo del tono? Mucha ironía, mucha soberbia. O sea, explique y nada más. No de opinión, ¿no? Me sorprendió a mí esa. Esto de la ansiedad de ir a declarar es porque evidentemente si él sabe que su declaración va a haber gente viendo qué es lo que él va a decir. Porque si él sabe las personas importantes que están arriba, él también tiene para jugar esa carta. Sin decir nada, pero declarando así de manera irónica, como diciendo, bueno, yo también tengo poder en esta situación. Veremos. Obviamente. Vos decías recién, ¿por qué estaba tan insistente en declarar? ¿Qué era lo que le quería decir a la justicia? Esto le quería decir a la justicia. La camioneta estuvo todos los días volviendo al lugar del hecho. En un momento lo subí en la camioneta a Joaquín. Joaquín es uno de los chicos que estaba ahí. Él estuvo todo el día con Loan. Mi esposa también llevó a tres hermanos de Loan. Por eso creo que puede haber algo de la presencia de Loan. Es improbable que él haya subido en el auto. Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto. No entiendo. Puede haber estado contaminado por los hermanos que estuvieron en la camioneta. Esto es lo que quería decir. ¿Eso puede ser real? Pero es una... Esto es lo que quería decir. Pero esto puede ser probable. Lógico es. No sé si es verdad. Ay, a mí me resulta como muy fantástico. Si uno de los hermanos de Loan tenía puesto una remera que en algún momento o hace poquito usó Loan, y muy probablemente el olor se impregne de Loan. Ahora, esto, ¿alguien atestiguó que los chicos estuvieron ahí adentro? Bueno, hay que ver si eso es verdad también. Claro. Si eso se comprueba. Muy probablemente tomándole una declaración en cámara a G.C. a los hermanitos de Loan. A la casa se refiere. O preguntándole a los tres testigos a ver si vieron a los hermanos de Loan adentro de ese vehículo. Pero, ojo, porque, insisto, no sé si es verdad, pero dentro de la lógica puede cerrar. No, no, a mí me suena más a un abogado aconsejándole decir... Totalmente, pero dentro de la lógica... Estamos hablando de una persona que desde el minuto cero, que al chico todavía lo buscaban en el monte, dijo, rápido, vengan a hacer la pericia a la camioneta para que no me planten una prueba. De algo que nadie había imaginado que podía ser un secuestro, ¿no es cierto? Dijo por qué los hermanos habrían estado en esa camioneta... ¿En la bus jugando? No, no, porque dice que estaban entrando y saliendo y a veces había que llevarlos del monte a 9 de julio. Entonces él se ofrecía a llevarlos. ¿Pero y el otro auto? Se ofrecía a llevarlos. ¿Qué otro auto? El Ford K. El Ford K. No, bueno, él dice la camioneta. Él dice la camioneta, yo lo llevaba... En realidad él dice las dos. Ah, habla de los dos autos. Claro, dice, nosotros usábamos los autos para ir y para venir. Pero acá tenemos otra contradicción que es que él dice que no conocía a nadie. Y resulta que llevaban y traían a los chicos al pueblo. Entiendo que lo que dice es, en el medio de la búsqueda, mis únicos autos, o mis dos autos eran los únicos autos que había, entonces yo los llevaba y los traía. Igual estoy tratando de interpretar algo. Es una víctima. Porque él se planta como una víctima de esta situación. Sí, absolutamente. Y lo dice acá, mirá. Dice, nosotros estamos acá por muchísima mala suerte de estar en el lugar y momento equivocado. Y si nos hubiéramos quedado, hubiéramos sabido que estaban buscándolo. Loan, nosotros no estábamos en conocimiento de que estaba extraviado en el momento que nos fuimos. Cuando nos fuimos, lo que sabíamos era que la tiba, el encuentro de una criatura. Nosotros somos inocentes. Todos estamos mal por la desaparición de Loan. Hay otras víctimas, dice. Los tres nietos de mi esposa, mi hija y mi nieta. Claro, como casos... Porque están ellos presos. Claro, porque están ellos presos. Ahora, la que avisa a la policía es Caillaba. Exactamente. A un teléfono particular de un policía. Ellos, ¿en qué momento avisan a la policía? Cuando lo llama Catalina y le dice, busquen en la camioneta a ver si no está Loan. ¿Por qué? Porque se perdió. Ellos dicen, ahí nos enteramos y ahí recién llamamos a la policía. Que no, a la policía. A un policía. Llama a un policía. Al teléfono particular de un policía. Que ni siquiera era el comisario. Exactamente. Y después ella dice, ¿qué relación, o él dice, y Caillaba también, ¿qué relación tienen con Maciel? A lo que los dos dicen, no, apenas que lo conocíamos. Relación, ninguna. Apenas... Ahora, vos, nosotros escuchamos los audios. Hola, comisario, ¿cómo le va? Póngame custodia acá. Haga esto, haga lo otro. Dos eventos a ver. No aparecía que apenas... Apenas. Y que de casualidad tenía el teléfono, como dijo ella. Y también eso, en un pueblo donde vivimos con la gente, ¿no? Decía recién Mariana, la soberbia ya la habíamos escuchado también en esos dos audios, ¿no? Totalmente. Pero a mí me llamó mucho la atención que él describa cómo debería ser una red de trata y por qué esta no lo es. O es malísima. Claro. Claro, exactamente. Es muy llamativo, ¿no? Acá lo único que es malísimo, perdón que diga, es la investigación. No. La investigación. Digo, me parece que al día 35 estamos en condiciones de decir, en este caso estamos hablando de un pueblo de 2.500 personas. Un almuerzo. Siete menores, ocho mayores. Desaparece un chico y nadie sabe qué pasó. Nadie tuvo nada que ver. 35 días después. La investigación es malísima. No puede haber un cabo suelto, no puede haber... No es desidia, torpesa o corrupción. No estamos hablando de una ciudad. Si es desidia, torpesa o es corrupción. Yo creo que hay de todo. Yo creo que todo junto. A ver, ¿qué medidas se tomaron respecto de la frontera? 2.500 personas viven. Claro. Julio, Mariana. No, no, no. Sí, se conocen. Es básicamente una pizzería, digamos la verdad. Es muy chiquitito. Julio, para que se pierda un chico. Claro. Que esté toda la inteligencia de un país se entera. La fuerza federal es en toda su dimensión y nadie lo puede encontrar. Bueno, pero ahí está el tiempo y lo mal que hicieron las primeras horas. Muy llamativo, muy grave. Volvamos a este tema. Hubo algo parecido hace mucho tiempo. Una persona con plata lo arreglaron y una chica de dos años apareció. Por cómo se manejaron en la velocidad que fueron a las fronteras y todo lo que sucedió. En este caso, sin otros recursos, digamos con gente que no tiene esa cuestión económica, una persona no apareció. ¿Qué dice burlando? Porque a mí me parece que burlando los últimos días aparece y desaparece, ¿no? Como dando una data y desaparece. Estuvo ayer en la marcha, ¿no? Sí, estuvo ayer en la marcha, una marcha bastante multitudinaria que se hizo el 9 de julio. Y bueno, ellos en este caso muchos no tienen que hacer. Acá la política yo creo que está teniendo un rol muy importante y es fundamental que tome protagonismo el gobernador, ¿no es cierto? Porque si no, realmente va a llevarle puesto todo. Y hasta ahora lo está haciendo. Hasta ahora lo está haciendo. Toda la cúpula de la policía renovada. Hay muchas cosas. El senador que tiene fueros. El senador que tiene que... Tiene fueros. Claro. Ya va a ir a declarar la semana que viene. Y en el medio la política que está cada vez metida. Y una jueza que ayer pidió saber quiénes sean los compañeritos de Loan. Día 35. ¿Con qué fin? No lo sé, pero lo tendría que haber dicho en el día 2, 3, 4. Perdón, y las fronteras. El gobierno, no solamente correcto. El gobierno nacional, ¿qué hizo con las fronteras a partir del caso de Loan? No, no me imagino que son igual de porosas que antes. ¿Puedo agregar una frase del gobernador? Porque me parece terrible, ¿no? Sabiendo que hay connivencia, digamos, o habría, voy a ponerlo potencial, porque Valdez lo que dice, ningún jefe de comisaría debe tener mancha en su legajo. Bueno, pero las tienen. Pero por supuesto. De hecho, la tenía, la mancha, más allá de esta nueva, digamos. Tenía su propia, su propio legajo, el comisario. Otra parte de la declaración, que acá también es coincidente con otros los detenidos. Soy torturado en la comisaría de 9 de julio. Todos torturados, dicen. En las dos comisarías que estuve en Goya, no se me dio ninguna de las medicaciones en cinco días que estuve. Esto coincide con otros. Y atención a lo que dice acá. Yo te decía antes en la presentación que ellos esbozan hipótesis y hasta esbozan un posible culpable. ¿A quién le echan la culpa? Esto es Pérez y Caillava, los dos. Le echan la culpa a Benítez, al tío, que hoy por hoy parecería ser el blanco de todos los imputados. ¿Qué es lo que dice? Tengo sospechas de alguien, dice. Porque se lo preguntan igual, ¿eh? Le dice, ¿usted sospecha de alguien? Sí, tengo sospechas de alguien. Me llamó la atención ver, volver a Benítez sin remera, transpirado y corriendo. Nosotros sabíamos que estaba sin remera. Él lo justificó. Él agrega, transpirado y corriendo. ¿En qué contexto? Que dice, ¿ven? Se calla, hacía calor. ¿Y venía de buscar o no? Estaba en el medio de la búsqueda. Él se refiere a lo que pasó después de las cuatro de la tarde cuando vuelven al campo a buscar. Ya pasaron por la casa, vuelven al campo y dice, lo vemos a Benítez, sin remera, transpirado y corriendo. Después dice, lo que yo vi de esta persona, es que lo vi deambular, perdido, sin hablar con nadie. A él y a Ramírez. Ellos son amigos. Creo que le robaron todo en la policía. Eso no sé bien qué quiso decir. Tengo sospechas de este señor por Benítez. Por su actitud, por su comportamiento. Me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad. Benítez sería una de las personas de las cuestiones familiares con Catalina. Esto lo dice y lo aclara después. Eso es verosímil, claro, porque la misma Catalina dijo, a la Udelina no sabe quién es su marido, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea que no tenía la confianza de Catalina. Y tal vez se puede agarrar de ahí la defensa, habiendo escuchado en cualquier medio, en cualquier diario, eso y dice, pará, podemos agarrarnos de esto para hacer una defensa. No terminás de creerle a nadie. No, acá, o sea, rompecabezas sigue igual. Sí, y yo insisto con lo mismo. Porque esto suele pasar en las investigaciones y nos pasa a todos, por supuesto. Estamos esperando que alguno de estos que está preso diga, fui yo. Meta la pata. O meta la pata. O meta la pata y ya fui yo. Tienen el mismo abogado.